¡Vámonos a bailar! Y que ella era así, ay me sentí seguro De tu amor y todo lo demás, me enamoré Como amor me entregan, mi amor por hoy sin maldad Y de pronto creció más y más Y ahora me dejas como un juguete que jamás quisiste Cuando más te quiero, cuando más te quiero, decidiste irte Y ahora me dejas como un juguete que jamás quisiste Cuando más te quiero, cuando más te quiero, decidiste irte Cuando más te quiero, decidiste irte Cuando más te quiero, quieres mi corazón Cuando más te quiero, decidiste irte Cuando más te quiero, dañas mi corazón Ay, chiquitito, cuando más te quiero Y ahora me dejas como un juguete que jamás quisiste Cuando más te quiero, cuando más te quiero, decidiste irte Y ahora me dejas como un juguete que jamás quisiste Cuando más te quiero, cuando más te quiero, decidiste irte Cuando más te quiero, decidiste irte Cuando más te quiero, eres mi corazón Cuando más te quiero, decidiste irte Cuando más te quiero, dañas mi corazón La, 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 la doce La, 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 la Báilale, báilale guajo Báilale guajo Pues ella se conoce, se llama ella, era mi gran amor Y dice así maestro, suéltala Báilale, báilale bonito, ella Siempre recordaré aquellos momentos bonitos Aquel gran amor que me ha quitado Diosito Ella fue para mí la gran maestra de amor Ocho dulces caricias me abrujó mi corazón ¿Para qué quiero la vida? Si mi vida era ella Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Para qué quiero la vida Si conmigo ya no está Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor No me olvidaré No me olvidaré, mi verdadero amor Siempre te querré No me olvidaré Mi gran amor Sueña de mi ser La que me hizo sentir Este gran amor Para qué quiero la vida si mi vida era ella, ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Para qué quiero la vida si conmigo ya no está, ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Para el despacho, y arriba las mujeres, para que se cansen ellas también No te olvidaré, si te olvidaré el amor, siempre te creeré, no te olvidaré Mi gran amor fue ella de mi ser, lo que me hizo sentir este gran amor Para qué quiero la vida si mi vida era ella, ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Para qué quiero la vida si conmigo ya no está, ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Oye Pancho, que le baile polvo de estrellas El aplauso para los bailadores, que se escuche fuerte hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!